Música Este camino de esfuerzo que estamos desarrollando y que ustedes todos son parte es un mensaje al país acerca de que podemos hacerlo de una manera diferente podemos construir un país sentándonos y logrando acuerdos y también respetándonos en nuestras diferencias y en nuestros desacuerdos yo estoy acá en representación del Consejo Nacional de Educación básicamente para una sola tarea, escuchar Música Si aprendemos y seguimos practicando lo que hemos practicado estos meses a través del proceso de diálogo y consulta de escucharnos entre nosotros mismos creo que podemos extender esa práctica a otros ámbitos de la vida nacional y construir el país en el que soñamos y el país que creemos Música Un gran encuentro porque nos ha permitido relacionarnos con las regiones de Huánuco, Ucayali, Junín, Huancabelica y propiamente de Pasco que nos conlleva unirnos en vuestro caso con las tres provincias Pasco, Zapampa y Daniel Alciras Garrión Música Queremos contribuir con nuestras voces, nuestras opiniones, nuestras sugerencias y propuestas desde la Amazonía peruana para que se elabore el proyecto educativo nacional que es una ruta para nosotros, es una guía a nivel nacional Música Es importantísimo porque primera vez que se está dando en alguna medida la descentralización en cuanto a educación y en este aspecto estamos haciendo conocer las necesidades en educación lo que es en región Junín Es importante porque va a permitir recoger las aspiraciones, los deseos que tienen no solo los maestros, los estudiantes, la comunidad organizada, la sociedad civil finalmente todos Música Huancabelica puede dar a conocer desde su mismo campo de acción que necesidades tiene y que perspectivas tiene hacia el futuro Música Nosotros desde que se ha ido implementando este proyecto educativo nacional se ha ido trabajando con grupos etarios tanto de la primera infancia, de niñez, de adolescentes entonces tenemos un equipo de nuestra UGEL y el equipo de impulsor participando toda la sociedad civil, autoridades y todos los miembros de la comunidad de nuestro distrito No hemos hecho sino en primera instancia desaprender para aprender y eso nos motiva a generar espacios, nuevos escenarios y a nuestro retorno, que hacer Hemos confraternizado desde la parte humana, también sueños en el espacio educativo pero sobre todo nos quedamos con la educación de calidad desde la humanidad desde un trabajo con la familia, desde un trabajo con las diferentes instituciones públicas y privadas Música 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 Música